¡Solo se es niño una vez! Hay niños que no tienen ningún interés en aprender a andar. ¿Verdad, Josito? ¿Andar para qué? Con lo bien que se va en coche. ¡Hasta luego! ¡Hala, hasta luego, Josito! ¡Me voy a comer! ¡Me tiro con el trineo! A ver, Miguelito, sube aquí, que te voy a explicar otra vez cómo funcionan los del trineo. Y con todos vosotros, ¡una futura estrella del béisbol! ¡Sí, ese soy yo! ¡Mueve tu cuerpo! ¡Eh, toma la pelota, cógela! ¡Despacito, mueve tu cuerpo, despacito! ¡Oye, la pelota, vete a cogerla! ¡Sí, ahora cuando acabe de bailar! ¡Mira, el pupo se mueve así! ¡Mira, mamá! ¡Pero, hija, cómo has crecido! ¡Si estás más alta que tu hermana! ¡Por cierto, ¿dónde está tu hermana? ¡No sé! ¡Qué imagen tan tierna! Un padre y su hijo compartiendo un vaso de leche con galletas. Oye, niño, ten un poco de cuidado, que tampoco hace falta meter la mano en la leche. ¡Esta sí está más buena! Pues, me iba diciendo esta imagen del amor entre... ¡Oye, chaval! ¡Que vas a sacar la mano por el otro lado del vaso! ¡Hala, y la mitad de la leche en la mesa! ¡Es que menuda imagen! ¡Toma, hija, salta a la comba! ¡Vale! ¡Hala, ya está! ¡Ya he saltado a la comba! ¡Y ahora me voy a correr un rato! ¡Lo de la comba es una tontería! ¿Qué haces, hija? ¡Me estoy pintando las uñas! ¡No, hija! ¡Eso no es pintarse las uñas! ¡Eso es pintarse los pies! ¡Ah, pues mola mucho! ¡Y ya casi me ha acabado el bote, por cierto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias!